José Adán Camacho forma parte de la lista negra de personas desaparecidas en el estado de Puebla. La última vez que sus familiares tuvieron contacto fue el pasado 10 de junio antes de que él abordara un vuelo con destino a Guadalajara en el aeropuerto de Huejotzingo por cuestiones laborales. Al percatarse de su ausencia, su esposa junto con otros familiares iniciaron con la búsqueda en redes sociales, visitaron el aeropuerto y levantaron la denuncia ante la Fiscalía General del estado de Puebla, pero hasta la fecha es como si a Adán se le hubiera tragado la tierra. Preocupante porque él no sabe si está bien, en dónde está, cómo lo tienen, o sea que con qué finalidad se lo hayan, pues privado de su libertad más que nada. Le marcábamos y no entraban las llamadas, no le llegaban mensajes, ni en sus redes sociales aparecía activo, o sea todo marcaba que él estuvo activo desde el viernes 10 de junio. A casi tres meses del extravío, la familia de José Adán vive en completa agonía, angustia y desesperación, asegurando que las autoridades han mostrado poco interés en localizarlo. Según ellos habían ido, nosotros fuimos, obviamente pues no nos quieren dar información, por lógicas razones, pero pues supuestamente Fiscalía sí iba a hacer ese trámite, lo cual estuvimos esperando, nos dijeron que sí habían ido y todo, pero no, ahora volvimos a ir porque pues queremos realmente saber que nos enseñan pruebas de pues si él realmente abordó, si sale con quién o con quién iba y eso, pero dicen que nunca fue Fiscalía a pedir informes a aeropuertos, solamente me parece que fue por llamada. Son tantos desaparecidos, desgraciadamente, que lo toman como uno más y van archivando, archivando y pues no le toman el cierto interés como que debería de ser para encontrarlos. Esta familia pide la colaboración de la gente para dar con el paradero de José Adán Camacho. Cualquier dato, favor de llamar a los números 2212-8381-42, 2222-1464-02 y al 2222-1464-05. José Manuel Cervantes en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13.